El juez atento, arrancan las competidoras de la primera competencia en Santa Anita Par, hoy día domingo, viene rápidamente por el centro Equiloft a tomar la punta, ataca por la parte externa, la Llewa Carrefour Tunes, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo por la parte interior de la cancha, la número 2, la Llewa Freeling, junto a ella aparece por dentro la Llewa Burgo Alley, luego trata de movilizarse la número 4, Freeling Cut, junto a la número 6, la Llewa Zurich Torrance, mientras que en el 5, Miss Costa Rica, se ha quedado en la última colocación, 21-4, el parcial para los primeros 400 metros, está adelante la número 3, Equiloft, ataca para el segundo por dentro, la Llewa Freeling, luego trata de movilizarse por fuera, Caer Fortuna, más atrás viene quedándose la número 4, Freeling Cut, por la baranda en el quinto está Burgo Alley, más atrás trata de mejorar por la parte externa, la Llewa Zurich Torrance, mientras que Miss Costa Rica sigue última en 43-2, el parcial para la media milla, Freeling, está desplazándose, va a la punta, la número 2, ataca Equiloft por el centro, mientras que atropella la número 7, y también la tordilla número 6, por la parte externa se complica, la prueba hasta 5, Eguas peleando la punta, por dentro, Burgo Alley, ataca Caer Fortuna, y también la tordilla, Zero Tolerance, Zero Tolerance, por la parte externa, Comprata está desplazándose, va a la punta, y no puede parar, abriendo la jornada, ahí pica, ganó Zero Tolerance, número 6, segundo Caer Fortuna, tercero Burgo Alley, cuarto para Miss Costa Rica, Gracias por ver el video.